Vamos a hablar con Luis Zabaleta, este jubilado. Hace 24 horas hablábamos con él. Estaba muy triste porque había perdido los 9.800 pesos que recién había cobrado de la jubilación. Luis, volvemos a hablar con usted. Cecilia y Claudio los saludan. ¿Cómo le va? Hola, Luis. Sí, ya muy buenos días. Gracias por atendernos, Luis. ¿Con más ánimo que ayer? Sí. A ver, a ver... Bueno, empezá la conversación así mantenemos el diálogo. Pero, ¿cómo no? Ahí le mejoramos el retorno además. Le preguntábamos, ¿más contento que ayer a esta altura? ¿Cómo que yo? Digo, ¿más contento que ayer? ¿Está más feliz? Sí, hoy estoy bastante mejor y más feliz, gracias a Dios y la Virgen. ¿Qué repercusión, Luis, la nota de ayer, eh? Sí, la verdad, la verdad, chicos, que no sé, no se lo deseo a nadie, a nadie, lo que me ha pasado ayer. Los nervios me invadieron, las lágrimas me invadieron, fue algo muy ingrato que me pasó en la vida. Pero, a última hora, me llamaron del Banco Industrial, en la que hoy llegué aquí nuevamente y me repusieron la totalidad del dinero. ¡Qué bien! ¡Luis! La totalidad del dinero, en la cual, en la cual, le transmito, un señor llamado Oscar, le dieron mucha colaboración anónima. No sabía el apellido de nadie, porque, ¿viste cómo es el sistema? Todos depositan algo, pero nadie dice el nombre de quién. Y recibí un dinero, fui yo a la casa de ese hombre, y él me había traído un dinero a mi casa. Pero cuando fui a llevarse a un señor Oscar, el hombre no me quiso recibir el dinero, y tampoco lo que le habían dado, porque no sabía de quién era la plata. Y si sabía, no me quiso decir. ¿Estamos? Bueno, seguramente esa persona, Luis, es... Dejame un cachito. Sí, sí, atienda, atienda. Este hombre, digo, vamos a hacer una cosa. Vamos, esa plata, la voy a llevar y la voy a donar al hospital del niño. Y de ahorro recién llego, del hospital del niño, de colaborar al hospital con esa donación. Porque lo que no es mío, no es mío. ¿Me entendés? Entonces, si yo tengo mi plata, que el banco me la dio, agradezco al banco y al personal del banco, ¿entendés? Y dono algo a alguien que mañana lo va a precisar. No sé si hice mal o hice bien. Yo de mi parte tengo corazón tranquilo. Luis, esa persona, esa persona que le llevó ese dinero, que usted fue a buscarla a su casa, fue una persona que a partir de la nota que hicimos, y de la nota que salió publicada en el ECO, empezó a juntar donaciones para usted. Sí, sí, yo estuve en la casa de él, de ese señor, de ese señor Oscar. Hoy estuve y le volví a preguntar el apellido, y no me quiso dar el apellido. El Luis... No me quiso dar el apellido. No, dice, yo soy colaborador, dice Zabaleta, pero no te voy a decir mi apellido. Luis... Ahora, afuera, por fuera, por un costado, como que yo le averigüé quién es él. Sí. Porque él vive en Garibaldi en 1272. Bueno. Y es heladera, arregla heladera ese hombre. Qué bárbaro. Lava ropa y arregla secarropa. Entonces yo le agradezco al señor Oscar también. ¿Estamos? Porque yo soy un agradecido de la vida. Claro que sí. Luis, lo más maravilloso de esto, que comenzó siendo una tragedia para usted, porque quedarse sin el sueldo, ¿cómo se terminó convirtiendo en un acto solidario? Cuánta gente que sin conocer... Es porque Tandil es así, querida. Claro. O sea por vos, mañana vos por mí. Sí, sí. Así somos todos solidarios. Lo que pasa es que hay gente, hay gente que en la vida, en la vida, tiene signos presos en los ojos. Le parece que van a ir en la mortaja con un bolsillo. Y acá queda todo, querida. Egoísmo para qué? ¿Para qué vas a ser egoísta en la vida? ¿Para qué? No, querida, no. Yo no soy egoísta, ni tengo signos presos en los ojos. Y la gente me lo demuestra. La gente me lo demuestra quién soy yo. Vos no me conocés, pero un día mejor podemos tener otro diálogo. Y vas a ver que yo no soy así. Por eso digo que, qué maravilla, que como algo que comenzó siendo, bueno, una historia de... Solidario para todos. Terminó todo solidariamente con gente anónima que no conocías, que juntó este dinero. Y creo que el moñito de esto fue tu gran gesto de decir, bueno, esto no es mío, voy y lo dono al hospital de niños. La verdad, fantástico. Y hoy no te, hoy, hoy no te podés tener una cabal idea, una cabal idea de la forma que me atendieron en el Banco Industrial. La forma que me atendieron, algo maravilloso, empezando por el tesorero, por la gerente. La forma que me atendieron, algo divino, algo divino. Yo no sé si yo seré un agrio del Señor que me enseñó la educación, pero una cosa que me atendieron, algo increíble. Increíble. Una cosa es contarla y otra cosa es vivirla. Porque quien no lo vive, no sabe cómo expresarse o contarlo. Yo lo puedo contar porque yo lo viví en carnes propias. La desgracia la viví y la satisfacción de ser bien atendido también. Y las agradezco a ustedes porque se preocuparon. Todo, todo, querida. Luis, le agradecemos, le agradecemos mucho esta comunicación y nos alegramos que lo que empezó ayer a esta hora, como una nota muy triste, hoy tenga otro final. Muchas gracias. Gracias, querido, gracias. Nos vemos, gracias. Un abrazo. Un beso, Luis.